Todos los días vienen con mil cosas. Por eso nosotros te vamos a ayudar con 800. Carrefour presenta en sus hipermercados precios hiper garantizados. 800 productos que usás todos los días, al precio más bajo del mercado, todos los días. Y como son los productos que más te importan, ahora nos esforzamos mucho más, relevando permanentemente los precios de nuestros principales competidores. Y duplicamos nuestro compromiso con vos. Si encontrás un precio menor, te devolvemos el doble de la diferencia. Los productos hiper garantizados los eligen nuestros clientes. Entra vos también a carrefour.com.ar y elegí los productos que más te interesan. Hipermercados Carrefour. El precio más bajo hiper garantizado.